Jornada de importantes descensos en las bolsas europeas de en torno al 3% a media sesión en un día en el que de nuevo el petróleo está cayendo alrededor de un 2%. En todo caso tengan cuidado con esa relación que se está haciendo ahora entre caídas del crudo y caídas en las bolsas porque no es tan clara ni todos los analistas creen que las caídas del petróleo sean algo malo ni todos los analistas consideran que sean estas caídas del petróleo las que están motivando los descensos en las bolsas. Hoy en Bolsamanía hacemos un análisis sobre esta relación con matices entre el petróleo y las bolsas y el petróleo vuelve a ser protagonista este miércoles un día antes del jueves de la primera reunión de este 2016 del Banco Central Europeo. Mario Draghi lo saben comparecerá en torno a las dos y media de la tarde y se espera decepción para esta reunión se espera que no haya anuncio de nuevas medidas eso sí se lo decimos siempre si hoy acabamos con caídas mañana debería ser una jornada de rebote y además no subestimen la magia de Mario Draghi porque tiene esa capacidad dialéctica que aunque no anuncie nuevas medidas probablemente dirá algo o puede decir algo que anime a los mercados. Desde el punto de vista técnico y en medio de todo esto tenemos al IBEX 35 niveles de 8.300 puntos y a punto de perder ese soporte clave que tienen los 8.200. Tengan cuidado porque si dejamos atrás ese nivel vamos a ver qué ocurre hoy en precios de cierre se podría ir derecho a los 7.200 puntos.